Jamás lo vi Mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida Tan salvaje Y yo aún llevo Tus consuelos de equipaje Jamás lo vi Tener tanta sonrisa Escapararte Jamás callar tantos tormentos Y desastres Y tú otra vez Cambiando lágrimas Por bailes Se pueden Llenar los siete mares De valientes Y nunca llegaría A parecerse Ni un cuarto Del valor que tú sostienes Corazón por siempre Serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás Se pueden robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto Ni un cuarto a la riqueza Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Ni un cuarto a la riqueza que tú tienes Serás mi héroe Sí un cuarto a la riqueza que tú tienes No te no puedes